Una manifestación en el día de ayer con motivo del Día de la Patria Vasca reunió en Pamplona a 15.000 personas. Para que veamos cómo los nacionalismos son un peligro y de que tienen hoy en día más fuerza que nunca, en pantalla podemos ver el lema de la manifestación, que significa Somos una nación. España está muy partida y dividida. Además se oyeron gritos a favor de la independencia.